Señor Presidente Ian Ramos, Fergu, bienvenido. Maestro. Comparto con usted los bochinches esta mañana. Pláseo que compartí con usted. Oiga, y no solamente porque más, usted sabe, no lo disfruta más cuando lo comparte. Claro. Usted es colonense. Total. Y a mí me gusta hablar bien de Colón. Venga. Colón es maravilloso, es precioso. Majestuoso. Su gente vale oro. Así es. Y una muestra es esta que usted ve en pantalla. Así es. Esta es una fotografía para la historia. En la fotografía está Don Kobe Bryant, que dejó de estar con nosotros hace un par de días además. Un hecho que impactó al mundo. Pero ¿sabe quién le está cubriendo ahí? A ver si usted lo conoce. ¿Quién le está cubriendo ahí? Ese es un colonense. De Colombia, mi tierra. Ese es un colonense. Es la NBA. Con patriota. Sí, señor. Bien, el aplauso. Rubén Garcés. Ese es el gran Rubén Garcés que todavía sigue activo. Está en la Liga Uruguaya, tengo entendido. Por ahí hablando en el sur. Sí, señor. Acuérdese que él pasó por los Phoenix Sun. Yo creo que esa es sueta de Phoenix, ¿verdad? Sí, esa es la camiseta de Phoenix. Los colores. Sí, cómo no. Él pasó también por los Golden State Warriors. Allá llevó la bandera de Colón. Rubén Garcés. Este pivo nacido en el año 1973. Y que solo es una estampa de lo que es capaz de hacer el colonense. Así es. Porque el colonense está hecho de madera fina. Así es. De madera fina. Y una muestra es precisamente esta fotografía. Rubén Garcés con el histórico Kobe Bryant. El hombre que tiene, entre tantas marcas, tiene que ser el cuarto anotador histórico de la NBA. Por ponerles un ejemplo, nada más. Muy bien por la gente de Colón. Y esa fotografía. Cuando la vi yo me emocioné. Cuando la vi yo me emocioné. Lo dejo hasta ahí. Usted sabe que Rubén Garcés también tiene la nacionalidad española, ¿no? Porque el hombre tuvo unos años por allá. Sí, exacto. Contrasto eso que acaba usted de ver con lo que va a ver y oír. Llamado a la gran huelga masiva irrevocable. Sin marcha atrás. Los días 3 y 4 de febrero del 2020. Desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Este es, ya, no le doy más cabida. Este es el video promocional de la protesta de causa justa. ¿Qué usted ve? Ve llantas encendidas. Ve una ciudad incendiada. Llamando a protesta en 62 puntos. Dice bloqueo total e irreversible. Yo, de verdad, que le hago un llamado a la conciencia, al colonense y a los señores de causa justa. Así es. Porque a mí me parece injusto con los colonenses y con el país este tipo de protesta. ¿Por qué es dispararle en el pie a la economía de Colón? Ahí en ese comercial que tienen dando vueltas por las redes y que proviene de los mismos dirigentes de la vez pasada, a propósito. Este, se dicen muchas cosas. Usted puede estar de acuerdo o no con ellas. Lo que sí estamos de acuerdo es con el derecho a la protesta porque todos lo tenemos. Pero, por favor, el derecho suyo termina donde comienza el derecho del otro. Así es. Entonces, su insatisfacción, su malestar o su propósito político, porque detrás de esto hay figuras que todos conocemos, no puede estar por encima del derecho al trabajo que tiene el colonense que sí está trabajando. Así es. El derecho a la salud, del que ese día tiene una cita médica. En fin, del derecho que tiene a libre tránsito el resto de la ciudadanía. Y en trasfondo esto podría hasta ser una apología del delito. Ese es el detalle. Oye, usted que es abogado. Ahí hay un detalle. Esto podría ser tomado como apología del delito. Hay que tener cuidado con esto. Oiga, de verdad que ese video, ese video no habla bien. Para nada. Para nada. No nos identifica a la mayoría de los colonenses para nada. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. Como dije hace un ratito, el colonense medio común está hecho de madera fina. Y este tipo de mensajes no hablan bien de Panamá, no hablan bien de Colón. Ahuyentan la inversión y nos dejan en peor situación. Usted no construye destruyendo. Cierro con este que no está en cámara. La prensa. Diario La Prensa de Nicaragua. Un diario de 93 años. Y usted ve que es blanco esta edición por una razón. Este, la estrella de Panamá, está impreso en papel periódico. Este está impreso en papel bot. Desde hace 74 semanas, la prensa de Nicaragua está sometida a un bloqueo de parte del régimen del actual presidente de Nicaragua. No permiten que de la aduana entre el papel para imprimirlo. El asunto es que está a punto de morir el diario La Prensa. Un diario que ha sobrevivido cuatro dictaduras a cualquier cantidad de terremotos en Nicaragua. Y parece que el actual presidente se va a convertir en el sepulturero si no permite que la libertad de prensa vuelva a soplar en los aires de Nicaragua. Ayer conversábamos con don Pedro Joaquín Chamorro. Hijo, recordemos que el padre de Pedro Joaquín Chamorro a fines de la década de los 70 fue asesinado por esa postura independiente que siempre ha tenido la prensa. Dejamos ahí patente entonces el hecho de lo que está sucediendo con la prensa en Nicaragua. Y cerramos.